Durante el año 2018, en el festival Anime Expo, se dio la noticia de que la saga Pacific Rim o Titanes del Pacífico, compuesta por dos películas, una serie de cómics y muchas cosas más, tendría también una serie anime oficial a cargo de Netflix, producida por Legendary y contando con el director de la primera película, Guillermo del Toro, como su creador. También diría una pequeña sinopsis, donde hablaba acerca de dos hermanos que peloteaban un Jäger abandonado en busca de sus padres perdidos. Esta serie estaba prevista para su estreno en 2019, pero terminó siendo retrasada. En el año 2019, Netflix volvió a retrasar la serie, pero confirmó que se encontraban realizando dos temporadas de esta. Ya en el año 2020, en la página de Netflix, apareció una sección donde confirmaba que la serie ya se encontraba pronta a estrenarse, además de que hace muy poco se añadió también la portada de esta. Ahora, durante el evento de Netflix Anime Festival 2020, se dio más información referente a este nuevo anime, y por fin se mostraron los primeros avances del proyecto. Este anime llevará el título de Pacific Rim de Black, y será animado por Polygon Pictures, mismos que animaron la trilogía de películas anime de Godzilla. La nueva sinopsis que dieron dice, De igual manera, en las imágenes que se mostraron, se puede ver en una de ellas a la pareja de hermanos piloteando el Jäger, mientras que en otra aparece un kayu gigante en medio de una ciudad al cual posiblemente tengan que enfrentarse. Además de todo eso, se filtró el intro del anime, en el que podemos ver al continente australiano lleno de símbolos con alarmas, lo cual podría significar que se encuentra bajo el ataque de múltiples monstruos, además de darnos a entender que será la ubicación de la serie. Mientras el intro continúa, vemos al kayu slather ante una ciudad en llamas, para luego ver a varios Jägers luchando contra kayu, entre los que destaca uno muy similar a trespasser. Por último, esa serie se estrenará finalmente el próximo año a través de la plataforma de Netflix, y de momento eso es todo lo que se sabe, aunque seguramente no debe faltar mucho para que sea publicado el primer avance. Y en español, el nombre que se le dará al anime es, Titanas del Pacífico, Tierra de Nadie. Personalmente, estoy alegre de que retomen esta saga, aunque el estudio de animación a cargo no es de mi completo agrado, pero esperemos que realicen un mejor trabajo a lo visto en la trilogía anime de Godzilla. Y díganme, ¿piensan ver esta serie? Escríbanlo abajo en los comentarios. Yo soy su amigo Demons Party y hasta la próxima.